Música Aquí no solo aprendimos a mí, sino hicimos experiencias inordinables, tanto como encontramos amigos sobre todo el mundo. Aunque hoy es el gran día de la eternidad, estoy seguro de que todos seguiremos llevando a otros de estos momentos preciosos en el corazón. Gracias por este libro, nos ha hecho en la persona y estamos ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.